Gracias, buenos días. Damos inicio a la sesión del subcomité de adquisiciones de fecha 16 de octubre del 2020. Procedo al pase de lista. Licenciado Eduardo Padilla Asensio. Presente. Gracias. Usted estará fungiendo como presidente, ¿verdad? Sí, en tanto no se conecte el director. Correcto, muchas gracias. Contadora Mireia del Carmen. Presente. En su cargo de secretaria ejecutiva en consecuencia. Contador Juan Carlos Moreno Rodríguez. Presente. Gracias. Consejero José David González avisó previamente su imposibilidad para poder estar presente en esta reunión. Contadora María sí nos confirmó, esperemos que se incorporen unos minutos. Regidor Gilberto López Jiménez. Presente. Muchas gracias. Regidor Gabriel Durán. En el mismo sentido, esperemos que se incorpore, si no se había confirmado. Licenciado Vicente Lagún Martínez. Ingeniero Roberto Guerrero. ¿Sí se convocó al ingeniero Roberto? Sí. Ok, esperemos que se incorpore entonces. Licenciado José Miguel Hernández. Presente. Gracias, licenciado. Ah, contadora, la contadora Luz María se va incorporando también. Lo hago constar en estos momentos. Buenos días. Gracias, buenos días, contadora. Buenos días. Y con el carácter de invitados se encuentran los siguientes. Nuestra consejera arquitecta Claudia Ivón, la contadora Marcela Patricia, la contadora Lupita Razo, el senciado René Velázquez, la contadora Luz Selva, el ingeniero Alfredo Mayorga, la contadora Jessica Álvarez. Y podemos iniciar, licenciado. Gracias. Bueno, entonces empezamos con el punto número dos, con nuestra orden del día. Ok, este es análisis, discusión y en su caso aprobación de bases y convocatoria para la Administración Pública Nacional Mixta. Esto es para la adquisición de variadores de frecuencia para sistema de bombeo de agua potable con filtro de armónicos, comunicación móviles y control BBC. Son 30 piezas. Estos son los variadores que, más o menos una imagen de lo que se tiene que adquirir. Esta es la solicitud de adquisición de parte del gerente de agua potable, Marco Losa. El dictamen de no existencia de bienes a nivel alimentario, igual de Marco Losa. Y bueno, esta es la descripción de los variadores. Estamos hablando de 10 partidas. Y esto, la variante es, sobre todo, los caballos de fuerza nominales. Aquí los tienen, entonces en la partida 1 tenemos un variador con 440 BCA y 20 de potencia nominal. Esto es para el rebombeo del faro y así se van todas las partidas. En algunas partidas, ustedes verán, en la partida 6 tenemos más variadores. En la 7 solamente 1, en la 8 2. Y se van agrupando de acuerdo a los caballos de fuerza. Este es el acta de comisión, no tiene ofrecido su presupuesto. La suficiencia presupuestal para la prisión de estos variadores es por 5.150.224. Y los precios de referencia de la investigación de mercado nos dan 4.583.000 con estos valores por partida. Esta es la solicitud interna de compra de cada uno. Esto lo hacen por las 10 partidas. Y las especificaciones técnicas que nos manda el área de fuentes para esta adquisición. Todas estas son las especificaciones técnicas, pero bueno, hay un anexo técnico más extenso que se los dejamos en el link en el cual les mandamos la convocatoria de la sesión. En la investigación de mercado tuvimos 5 empresas que cotizaron con estos valores por partida. Tenemos de las 10 partidas, la primera empresa, el Marqués de Querétaro, 3.881.000.000. Adpro Soluciones, 4.367.000.000. Gepsana, Nahías, Ortega, Estrada. Estos son 4.585.000.000. Grupo Urbanizador Electromecánico, 4.696.000. Y Reactor H.E. Instalaciones, 4.785.000. Esto es solamente la investigación de mercado para obtener nuestro precio de referencia, de 4.583.000. Y nuestro precio no aceptable en 5.041.000 pesos. Ahí tendríamos los límites para cada una de las partidas. Las bases de licitación, bueno, son todos los requisitos que normalmente pedimos en cuanto al cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social. Y aquí lo único que varía es acreditar la liquidez financiera de al menos 229.200 pesos. Se propone que sea una licitación pública nacional mixta. Y este sería el calendario de la licitación, empezando el día de hoy con las bases de licitación. Y tentativamente traerles los resultados a su comité el 20 de noviembre. No sé si hubiera algún comentario antes de pedirles su aprobación. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. El regidor Gabriel Durán se incorporó al inicio de la exposición de este punto. Sí, la lo oyó. Oye, ¿sí tomaste en consideración las sugerencias de Contraloría Interna? En cuanto, por ejemplo, en cuanto a las causas de la adquisición de los variadores. Sí, el tema era en uno de los rebombeos, porque había habido una adquisición en el 2019, pero ahí lo que pasó es que uno de los dos variadores que tienen ahí se quemó. Entonces, si bien los otros se están adquiriendo por el tema ya de la vida útil, este fue realmente por una sustitución, por un daño que sufrió el anterior. Ese fue el punto que comentamos ahí con Contraloría Interna. Pero sí está en las causas y en el dictamen. O sea, todo eso. Es que aquí para las bases de licitación no hay un dictamen, más bien es la solicitud del área. Ok, adelante, Miguel. Muchas gracias. Yo creo que sí lo necesitamos, ¿eh? Es dentro de las necesidades de los bienes. Yo creo que sí es muy importante aclarar esa parte, porque si bien es cierto, el año pasado se hiciera una compra de bienes con características similares, yo creo que sí es necesario. E inclusive, si va a haber una reposición o va a haber varias reposiciones, yo creo que es muy importante dejarlo plasmado, porque de ahí partimos para verificar que efectivamente requerimos y necesitamos esos bienes. E inclusive, si tuvieran, como parece que ahí lo están manifestando en los documentos que nos mandaron, si tienen el cómo se van a repartir o en dónde se van a instalar, pues mucho mejor. Así damos mayor transparencia a fin de decir, ¿sabes qué? Estos son los requerimientos, son las necesidades, y con esto lo vamos a cubrir. Sí, gracias. Sí, yo también comparto la misma idea, ¿eh? O sea, no importa que sean bases de licitación, Lalo, yo creo que antes de comprar se tienen que poner las necesidades y cuáles son las causas por las cuales se tiene que comprar eso. O sea, antes de hacer la orden, se podría decir de compra. Entonces, yo creo que sí es importante eso, Lalo. Ok, este, sí, hago el comentario, es que el área no lo, digo, normalmente este tipo de adquisiciones, el área no lo especifica en la solicitud de adquisición o en el mismo dictamen de no existencia. Así es como lo hemos manejado, pero bueno, generamos un documento explicando la adquisición de esto. Sí, pero en este caso está incompleta la solicitud, o sea, bueno, desde mi punto está incompleta, Miguel, no sé. ¿Qué opinas? No sé qué opinas, Lupita. Sí, contado, muchas gracias. Si bien es cierto, sí está manifestando la, 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 están entregando el dictamen de no existencia, pero ahorita por lo que nos están comentando, va a haber una reposición, ¿sí? Entonces hay que verificar también si se va a dar de baja ese bien o se va a dar la reposición para también dejar plasmado y finalmente, este, no van, no van a ser instalaciones nuevas. Al parecer por ahí se van a reponer algunos y otros sí se van a instalar nuevos. Entonces, nada más para dejar bien clarito esto, yo creo que sería cuestión de complementarlo. Yo considero que si lo dejamos a consideración del subcomité que se aprobara y que se fortaleciera este dictamen, yo creo que no habría ningún problema, ¿sí? Bajo esa condicionante. Gracias. No tenemos más comentarios dentro del chat. Ok, bueno, entonces, si, si, si les parece, bueno, les, les pediríamos su, su aprobación para estas bases de licitación, este, a expensas de que el lunes les estemos enviando este documento adicional, justificando en cada caso por qué es sustitución o por qué está reemplazando el caso del, del variador que fue dañado. Así es, perdón, perdón, licenciado. Así es. Una cosa también, este, para complementar, finalmente ya están dañados, se va a hacer la misma reposición en esas áreas o son en otras áreas. Digo, para ver también, por ahí la contadora Lupita manifestaba lo de la vida útil del, del, del bien. Entonces, nada más para tener en consideración esa parte de que si ya cumplió su vida útil o finalmente vamos a modernizar o vamos a actualizar este tipo de bienes. Nada más para también que se dejara aplaznado en dictamen, por favor. Claro, sí, lo detallamos en el, en el dictamen en cada una de las instalaciones, este, a qué se debe el cambio. Sí, muchas gracias. Sí, muy buenos días, si me permiten. El tema de los sueños de vida útil lo consideramos importante tenerlo en consideración porque toda transacción trae un impacto, pues, en la información financiera. Es decir, si todos son nuevos, bueno, serían altas, pero si hay que reponer equipo, seguramente algunos estarán dando de baja y es muy importante saber, pues, si se están reponiendo por tecnología, por años de antigüedad, como bien lo comentó el licenciado Miguel, de manera muy particular y, consecuentemente, ver los valores en libros para las bajas correspondientes en caso de que estos ya estén efectivamente obsoletos, ¿no? En el sentido es que hacíamos ese otro análisis para, para la adquisición y, bueno, también el impacto, pues, en las bajas. De acuerdo, lo estaremos tomando en cuenta ahí en el documento que les enviamos el lunes. Entonces, bueno, con esas consideraciones les estaremos pidiendo la autorización de estas bases de licitación, las cuales, pues, les estaremos enviando el documento que está solicitando para el día lunes y después de enviárselos, si no hubiera ninguna observación, este, ya para publicar las bases. A ver, entonces, entonces, ¿cómo quedaría, Miguel, en este caso? Es acondicionante. Quedaría en el sentido de que se tendría que fortalecer el dictamen de no existencia, incrementando, este, los lugares, bueno, más bien incrementando los supuestos en los cuales va a haber reposición, en los cuales ya cumplió su vida útil, ¿sí? Y en los cuales también, los de aquellos que se van a dar de baja, que también se den, este, se haga el dictamen correspondiente para la baja, ¿sí? Bueno, en este caso se fortalecería el dictamen con base a lo ya expuesto. Ok, gracias, Miguel. Licenciado Lalo, ¿cuándo se publicaría la convocatoria a estas bases? La publicación sería el 22, el jueves 22 de octubre. Luego, entonces, el dictamen, ya con estas precisiones, se mandaría el día 19, ¿es correcto? Sí, exacto. ¿Y qué tiempo daríamos para que las contralorías pudieran revisar este dictamen, lo revisáramos, pues, conjuntamente, y en consecuencia, si no hubiese observaciones, ya en consecuencia el 22 procederá a esta publicación? ¿Les parece bien que el martes 20, a más tardar, fijemos como la fecha para la emisión de las probables consideraciones? Sin problema. Parece bien, Ulises. Consejero Gabriel, adelante, por favor. Sí, bueno, es igual, coincido con Ulises, que quede sujeto a estas fechas. Ya lo analicen ahí las contralorías, como bien lo propone el contador Miguel, para que el 22, si tienen a bien ya que el dictamen está completo, se pueda publicar estas bases. Esa sería mi ocasión. También estoy de acuerdo. Gracias. Solicita la palabra el contador Juan Carlos Moreno, por favor. Gracias. Sí, este, bueno, yo en este caso no estaría de acuerdo, derivado de que, bueno, tienen una mesa antes de trabajo con contralorías, y me imagino que aquí les comentaron eso. Entonces, este, yo creo que sí tienen que traer las cosas completas. Entonces, este, por mi parte, yo lo subiría de nuevo hasta que estuviera completo. Porque sí es, sí realmente le falta, le falta bastante, le falta bastante. Si fueran nada más ciertas cosas, voy de acuerdo. Pero realmente le falta mucha, mucha, este, mucha justificación a ese, a ese dictamen. Y este, y estaríamos muy justos como para poder, este, yo creo que las contralorías, tanto Miguel como Lupita, tienen su, su, su agenda. Este, y realmente se les está dejando un problema a ellos de resolver esto lo más rápido que se pueda. Entonces, este, yo la verdad sugiero que se, que se vuelva a subir. Gracias. Si me permite, Samantha. Adelante. Buenos días, Juan Carlos. Fíjate que me he enterado de las mesas de trabajo, y posterior a las mesas, no hablo, no hablo del contador Miguel, hablo de la contraloría interna, saca sus boletines o sus oficios, donde todavía, haber tenido la mesa de trabajo, saca una serie de observaciones, cuando yo pediría que en esa misma mesa de trabajo, quedaran plasmadas, las observaciones, e igual, solicitar a Lalo, que, creo que si lo deben hacer, estén todos los, involucrados, para en su momento, coincido ahí, sí contigo, Juan Carlos, deberán planchar, presentar el punto antes de presentarlo aquí, entonces, es yo nomás pedir la voluntad de ambas partes, para, pues, que no esté sucediendo lo que, el día de hoy aquí, con este punto, sería cuanto, gracias. Gracias. Contador, Juan Carlos, ¿gusta aportar? Sí, gracias, yo estoy de acuerdo también, este, Gaby, en este, en este sentido, yo creo que las mesas de trabajo, yo no he asistido a ninguna mesa de trabajo, sin embargo, yo creo que, este, sí se da, incluso debe de haber un acta, yo me imagino, ahorita le preguntamos a Lupita, debe de haber un acta, en la cual se establecen los puntos, sí, y las recomendaciones, sobre todo, de Contraloría Interna, entonces, este, es precisamente, o sea, pues, para que, para que quede completo esto, o sea, pero te digo, bueno, le doy, le cedo la palabra a Lupita, a ver qué nos comentan. Adelante, Muchísimas gracias, los temas que vemos en las mesas previas, son de contextualización, por parte de, de la, del grupo de, del licenciado Padilla, y nos hacen las presentaciones, y los aprecios, y nos platican de que se trata cada punto, y en ese momento es donde viene esa retroalimentación, tanto por una servidora, como por parte de la licenciado Miguel, de la Contraloría Municipal, en ocasiones, estas mesas son, al día siguiente, a haberse mandado las, las presentaciones a ustedes, no son, no siempre son presentaciones preliminares, en los tiempos realmente que tenemos de análisis, si nos llega hoy a las cinco de la tarde, mañana, a las doce del día, ya estamos haciendo mesas de trabajo, o revisiones preliminares, de cada uno de los puntos, consecuentemente, el tiempo, que se tiene para revisar la documental, con un poco más de detalle, se da, de manera, posterior, o sobre la misma marcha, con cuando vamos trabajando, conjuntamente, con, con los abogados, o con quien hizo, el estudio de mercado, etcétera, ¿no? Entonces, de esas mesas de trabajo, no estamos generando otro documento adicional, ¿por qué? Porque justamente son de contextualización, y ver, si lo que ya se tiene integrado, va a resultar suficiente o no. Por otra, por otra, por otra parte, no siempre todos los documentos están 100% terminados, o sea, es alguna información que aún se están recabando, firmas, y demás. En esas mesas de trabajo, para el caso en específico, sí se advirtió, pues, una falta de, de mayor documentación, de mayores puntos, para poder hacer la compra justificada, en su mayoría. El tema, inclusive, de ese variador, que comentamos hace un rato, lo vimos porque traemos el antecedente de una compra anterior, y se nos cruza, hacemos un cruce de información para dónde era, y ahí nos resultó ese tema, ¿no? Entonces, en esas mesas de trabajo, no se alcanzaría a estar haciendo correcciones, o tendríamos que estar ya en teoría desde el punto de vista, y sí trabajar de manera directa con cada uno de ellos. La mayoría de los casos, muchos puntos han estado ya con ustedes, con las atenciones respectivas. Sí, estamos procurando informarles qué es lo que estamos trabajando, cómo estamos trabajando, y ser transparentes con ustedes, tanto de una mesa como de la otra, el por qué se modifica una laminilla, o por qué les cambian ustedes una presentación que ya tuvieron de inicio, muchas de ellas son derivadas justamente de estos, de estas retroalimentaciones por ambas contralorias. Hasta aquí mis comentarios. Gracias. Licenciado Gilberto, adelante, por favor. Gracias, amante, buen día para todas y todos. Nada más sumarme al comentario de Juan Carlos, en el sentido de que se pueda reservar este punto hasta que esté solventado. Sería todo, gracias. Gracias. No tenemos más comentarios dentro del chat. consejero Gabriel Durán, levantó la mano adelante, por favor. Sí, gracias, Samantha. Yo, yo considero, este, tampoco he existido mesas de trabajo, más si, si me he enterado de algunas. Bueno, si me tocó participar en algunas, cuando el derecho de vía de colector de San Juan de abajo. Este, si tienes de acordar, Lupita, si es necesario hacer dos, que ojalá no sean más, mesas de trabajo. Y esto es como recomendación para Lalo, hasta no tenerlo planchado, entonces sí, súbanlo para no estar nosotros ahorita aquí, este, pues tardando en este, en este punto. Eso sería cuánto. Y pues sí, de acuerdo, entonces, el, debería que esperar, pues, a que completen esa información y, lo vuelvan a subir. Gracias, consejero. Contralora Lupita, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues decirles que estas mesas de trabajo han sido muy productivas para la institución y para las unas administrativas que participamos en este procedimiento preliminar, a reserva de lo que el secretario ejecutivo decida, nosotros con toda la disponibilidad de seguir trabajando de esta forma, porque eso nos evita un, un desgaste posterior de observaciones que pudemos atender y dar cumplimiento a todo el proceso reglamentario. Entonces, de nuestra parte, estaríamos, pues, bajo el esquema de lo que marque el secretario ejecutivo para celebrar, seguir celebrando, pues, estas mesas de trabajo preliminares. Gracias, Contralora. Consejero Juan Carlos, adelante, por favor. Rápidamente, entonces, me gustaría que se quedara como acuerdo lo que comentó Gabriel, de este, como punto de acuerdo, de que no se suban temas hasta que estén completos. Eso es muy importante, y sobre todo es una parte de disciplina y metodología en el actuar de cada área. Muchas gracias. Gracias, licenciado Ulises, adelante, por favor. Gracias, también muy breve, nada más, este, por ahí nosotros, en aras de, de facilitar el, el desarrollo de las, de los comités y de las comisiones, el, el mes de agosto mandamos por ahí un oficio a todas las gerencias y subdirecciones, donde precisamente para el caso de las bases de los concursos de licitación, señalamos que uno de los documentos que indudablemente tendrían que presentarse es este dictamen de no existencia de bienes, justificando inclusive si el bien existente ya no cuenta con las características para ser destinado a los fines para el cual fue adquirido. de manera original. En ese sentido, pues también hacer la reflexión de, de estar incorporando todos los expedientes con esta documental, ¿no? Y si no hubiera ya algún comentario, someteríamos a consideración, este, la, la reserva del punto. Sí, el acuerdo. Gracias. Entonces, contador Juan Carlos Moreno. Sí, que se reserve, hay acuerdo, y con, y con el acuerdo, perdón. Perfecto, contadora Luz María. Igual que Juan Carlos, por favor. Regidor Gilberto. Que se reserve el punto. Muy bien, regidor Gabriel Durán. Igual, también, pues esperamos. Perfecto, licenciado Eduardo. Licenciado Eduardo Padilla. Sí, reservar hasta la siguiente sesión. Perfecto, entonces queda reservado para una siguiente reunión al punto. Gracias, no tenemos más comentarios dentro del chat. Ok, continuamos con el punto número tres, este análisis del resultado de la Asistencia Pública Nacional Mixta para la adquisición de espectrómetro de plasma acoplado a masas de la mesa para el laboratorio de calidad del agua de Zapal. respecto a un equipo. Una imagen del equipo. Los antecedentes del procedimiento fue la aprobación de las bases de licitación el 28 de agosto para la adquisición de este equipo. El presupuesto es por un monto de 4 millones 826 mil. La investigación de mercado se situó en 4 millones 387 mil 756 con esta combinación contable. El 23 de septiembre se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas con estas tres empresas, Analitec, instrumentos y servicios analíticos y Pertinermer de México, en donde se aceptó la propuesta de las tres empresas. Estos son los precios de las empresas y aquí en paréntesis la marca de los equipos que están cotizando, cotizando cada una de ellas, empezando con 3 millones 300 mil, la segunda se ubica en 3 millones 368 mil 206, y la segunda en 5 millones 77 mil 652.8 mil. El precio conveniente de nuestra investigación de mercado se situó en 2 millones 349 mil, y el no conveniente de 4 millones 836 mil. Bueno, de la revisión cualitativa de estas propuestas, en la parte técnica, en lo solicitado en el anexo técnico, que eran dos especificaciones de desempeño, y la sensibilidad, no nos presenta carta de garantía del fabricante, y no manifiesta en su propuesta estas dos especificaciones de desempeño. En la parte financiera, acredita una liquidez negativa, instrumentos y servicios analíticos, cumple con las cuatro características o revisiones cualitativas, y la tercera empresa, en la parte técnica, en lo solicitado en el anexo técnico, en cuanto a los componentes del instrumento, y las especificaciones del desempeño, igual no manifiesta en su propuesta, tampoco manifiesta en su propuesta la parte respecto a la sensibilidad del equipo, y no manifiesta en su propuesta tampoco estas características técnicas, en cuanto a sensibilidad, reducción de interferencia y ruido de fondo. En el manifiesto de servicio de atención técnica en domicilio, al máximo 24 horas, no presenta este manifiesto, y en la parte económica, pues el precio que nos ofrece, es superior al precio no aceptable. Esta es la parte de evaluación legal, les dejo ahí un momento el nombre de los socios accionistas de cada una de las empresas. Solicita la palabra el consejero Juan Carlos, por favor. Sí. Gracias, Sam. Yo en esta me reservo, ¿cómo se dice, Uli? Se excusa. Me excuso completamente derivado de que uno de los participantes es cliente. Gracias, consejero. Contador Juan Carlos, disculpe, ¿nos podría comentar por parte de quién se excusa con la finalidad de asentarlo en el acta, por favor? Sí, como no, instrumentación y servicios. Muchas gracias, lo dejamos asentado en el acta. Gracias. Gracias. Consejera Luz, adelante, por favor. Gracias. ¿Estas empresas de dónde son? O sea, ¿son de aquí, de León? ¿Son de otro lugar, de otro estado, no sé, de México? Sí, una es de Querétaro. Ahorita, en un momento, déjenme ver. Por un momento, en un momento, les digo de dónde son. Gracias. ¿A la Lente, qué te leo? Aprovecho para hacer constar que ya está aquí el director general hace un par de minutos también. Entonces, asume la presidencia y el licenciado Lalo, la secretaría. Buen día, Enrique. Hola a todos, buen día. Gracias. Buenos días, Enrique. Buenos días. Consejero Miguel Hernández, adelante, por favor. Gracias. Nada más preguntarles, el anterior, ¿qué marca tenemos? Marca termo es el que tenemos actualmente. Este es el segundo. Es la misma marca, ¿verdad? Sí, la marca termo. Ya aprobada y todo. Sí, Analitec es de León. ¿Instrumentación y servicios analíticos es de León? Perdón, ¿instrumentación y servicios analíticos es de León? Y los otros dos, el primero y el tercero, son de la Ciudad de México. Sí, la pregunta es, gracias, la pregunta es porque son empresas que se especializan en comprar, o sea, en tener esos equipos, o sea, ya tienen experiencia en equipos. Sí, porque inclusive este servicio, desde que se autorizaron las bases, va junto con una capacitación y un acompañamiento muy de cerca. Sí, porque eso es muy importante, porque si no les votan ahí con el, precisamente eso, porque les votan ahí con el equipo y no se le da la adecuada utilidad que debe de tener. Sí, así es. Sí, por eso se incluyó en las bases esa especificación en cuanto al acompañamiento y capacitación. Sí, porque yo puedo comprar, por ejemplo, yo puedo decir, ah, voy a entrar a licitar y mi empresa es de otra cosa y, pero voy a contactar y yo lo voy a comprar y se los vendo a ustedes. Pues por eso hay que tener mucho cuidado en toda esta parte. Sí, en este caso las empresas sí son especializadas en la materia. Inclusive también los mantenimientos lo va a dar la propia empresa, ¿verdad, licenciado? Sí, así es. Hay un tiempo especificado en las bases para que nos den los mantenimientos del equipo. Gracias. No tenemos más comentarios dentro del chat. Ok, entonces, si no hay más comentarios, les estaremos pidiendo su aprobación para adjudicar esta visitación a Instrumentación y Servicios Analíticos SADCB. Por tres millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos seis pesos. Agradecería su voto, por favor, al escuchar su nombre. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias. Contador Juan Carlos Moreno. La excusa presentada. La excusa presentada. La excusa, Oli. Correcto. Luz María Lozano Antiveros. Aprobado. Muchas gracias, Contador. Regidor Gilberto López Jiménez. A favor. Regidor Gabriel Durán. Como dice Martín, me sonar, me abstengo. No, perdón, a favor. Correcto. Muchas gracias. Entonces, queda aprobado por mayoría de votos con una abstención. Ok, continuamos. Continuamos con el punto cuatro, que es el análisis de resultados del procedimiento de licitación pública para la adquisición de un tractor de orugas Buldozer para Zapal. Esto es para la planta de tratamiento. Este es el equipo adquirir. El monto presupuestado para esta adquisición es de siete millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y uno. Con esta combinación contable. Y el precio de referencia de la administración de mercado se ubicaba en seis millones cincocientos ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y seis. Los antecedentes del procedimiento. Aquí nos aprobaron las bases el siete de agosto de 2020. Meantó una licitación pública. La apertura de ofertas fue el primero de septiembre. Se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de ofertas. Misma se declaró desierta al no contar con tres licitantes que cumplieran los requisitos. Este mismo, su comité, presentamos el resultado. Y se decidió emitir una segunda convocatoria, que fue el once de septiembre de dos mil veinte. En esta participaron estas cinco empresas, compraron las bases. Y al momento del acto de apertura, el siete de octubre, tres empresas no se presentaron, solamente recibimos dos propuestas. Por lo tanto, se devolvieron los sobres de estas empresas. En este caso, precisamente al no contar con tres ofertas, primero, pues, declarar desierta esta licitación. Esta es la segunda vuelta de este procedimiento. Y se propone a este subcomité realizar una adjudicación directa para la adquisición de este equipo. Y aquí la solicitud sería que invitáramos a las empresas que adquirieron las bases en la primera y segunda licitación. Perdón, en otra presentación tengo las empresas. De hecho, el día de ayer mandamos, precisamente atendiendo las observaciones de control de la interna. Aquí tenemos, bueno, las de este segundo procedimiento. Y estamos aquí anotando todos los proveedores que adquirieron bases en la primera y segunda convocatoria. Y qué es lo que se propone hacer, realizar un procedimiento de adjudicación directa, invitando a todos los proveedores que adquirieron bases en estas dos convocatorias. Por lo tanto, les pedimos su aprobación para realizar este procedimiento al haberse declarado desierta y al ya tener dos procedimientos de adjudicación, realizar un procedimiento de adjudicación directa. No sé si hubiera algún comentario antes de que Ulises nos apoye. De acuerdo, entonces, se someta a su consideración nada más. Contador Juan Carlos, nosotros traíamos por ahí una solicitud de excusa por la empresa Air Conoce sea correcto y también tenga que excusarse de conocer este tema. No sé si hubiera algún comentario antes de que Ulises nos apoye. Yo creo que tuvo problemas ahí en su internet. Licenciado. Sí. Perdón, licenciado Ulises. Una consideración. En virtud de ese comentario que acabas de hacer, considero necesario que se deje plasmado y se deje constancia de que el contador Juan Carlos en este momento no se encuentra conectado y ya cuando se reincorpora, entonces dejar constancia que se conecta, ¿no? Para evitar, en caso de que haya algún posible conflicto, dejar plasmado que no estuvo presente en este punto. Por favor. En la votación. De acuerdo. Espero que sí. Así lo hacemos. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias. Contador Juan Carlos Morano no se encuentra en estos momentos conectado y así será constar en el acta correspondiente. Contador Luz María Lozano. Aprobado. Gracias. Regidor Gilberto. Aprobado. Y regidor Gabriel Durán. Aprobado. Muchas gracias. Queda entonces aprobado con cuatro votos a favor. Gracias. Entonces continuamos con la presentación. El punto número cinco, que es el análisis del resultado del segundo procedimiento de exportación directa. Este es para el ácido sulfúrico líquido, cantidad mínima 420.000 kilogramos y máximo 600.000 kilogramos. Bueno, el presupuesto de esta, para esta adquisición era de 2.781.000, con un precio de referencia de la investigación de mercado de 2.529.000. Los antecedentes del procedimiento, bueno, es la aprobación de bases en la reunión celebrada el 7 de agosto. Después, en la sesión del 28 de agosto, se autorizó llevar a cabo un procedimiento de adjudicación directa, mediante invitación a sobrecerrado, limitando pertenentemente a las empresas que adquirieron las bases. En sesión extraordinaria del subcomité del 17 de septiembre, se declaró desierto el procedimiento de adjudicación y se autorizó llevar a cabo un segundo procedimiento de adjudicación directa. Licenciado, hola, nada más. Perdón, se hace constar que se va incorporando el contador Juan Carlos Moreno. Adelante, por favor. Sí, perdón, me sacó el internet y ya no pude participar en la anterior. Perdón. No se preocupen, señor, así lo dejamos asentado en el acta. La lista de proveedores invitados a participar en este segundo procedimiento de adjudicación directa fue de estas siete empresas, de las cuales solamente tres recibimos propuesta. y Torosa Química se presentó posterior al registro de los participantes, llegando a las 10.02, ya iniciando el acto de apertura, por lo que no se aceptó su participación. y tres empresas que no se presentaron. Entonces, así quedarían las propuestas, empezando en 1.188.000, 2.136.000 y 2.310.000 pesos por esta adquisición. Bueno, la primera propuesta no cumple en la evaluación técnica, se solicitó una turbidez de 3.5 máximo. En su propuesta manifiesta contar con 3.5, sin embargo, presenta certificado de análisis químico de fecha 2 de septiembre, presentando una turbidez de 5.29. y el resultado de la prueba del laboratorio de ZAPAL es de 6.17. Tampoco nos presenta las recomendaciones donde especifique el uso, manejo y dosificación recomendada y no se presenta el certificado de calidad del producto emitido por el fabricante. La segunda propuesta, PROS y PBC Chemicals, nos cumplen los cuatro criterios de evaluación y, seguro, en la parte técnica, no presenta el certificado de calidad del producto emitido por el fabricante. Aquí les dejo un momento los socios de cada una de las empresas. Bueno, entonces, regresando después de esta exposición, no sé si hubiera algún comentario de los participantes. Si no, entonces, solicitarles su aprobación para... Si nos permite, licenciado. Solicita la palabra el señor Miguel Hernández, por favor. Sí, gracias. Nada más dejar asentado que, bueno, que esta aprobación o en su defecto no aprobación, así como todas, se hace en base a los dictámenes técnicos, económicos y administrativos y jurídicos que presentan las áreas correspondientes. Sí, nada más corroborar esa parte. Entonces, en base a ello es que se toman todas las consideraciones y se bota el punto. Por favor, nada más eso. Claro que sí, licenciado Miguel. De hecho, en todas las minutas, precisamente así lo mencionamos, como literalmente lo acabas de señalar. E inclusive existe el documento este de evaluación y revisión de propuestas que firman exclusivamente los funcionarios donde hacen todo ese análisis que tú comentas. Y con base en ese dictamen es que se tome la decisión. Perfecto, gracias. Ok, entonces, si no hay algún otro comentario, les pediríamos su aprobación para adjudicar este procedimiento a ProciPBS Chemicals, SADCB, por un monto de 2 millones 136 mil pesos. Ok, se somete a su consideración la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Ingeniero Enrique de Aro. Bueno, una duda nada más. ¿Le harán pruebas cada que llegue el producto a la planta Laloa? ¿Incluye eso? Sí, sí, se estarán haciendo revisiones a los productos cuando vayan entregando lotes del producto. Muy bien, a favor. Perdón. Sí, nada más, efectivamente, corroborando lo que dice el director, es necesario que se hagan pruebas de manera aleatoria para verificar que todo el producto cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. Sí, de acuerdo. Inclusive, se estaría sentando en el contrato. Correcto. ¿Contador Juan Carlos Moreno? Sí, aprobado. Muchas gracias. Contadora Luz María Lozano. Aprobado. Gracias. ¿Regidor Gilberto López? Aprobado. ¿Regidor Gabriel Durán? Aprobado. Muchas gracias. Entonces, queda aprobado por unanimidad de votos. Adelante, por favor, con el siguiente punto. Bueno, para el siguiente punto, yo me excuso, ya lo había hecho en la presentación anterior de este subcomité, de este punto, y la cantada Mireia nos estará facilitando la presentación de este punto. Entonces, me salgo de la sesión en este momento. Más una pregunta, Lalo, ¿cuál es el motivo? No te escucho, Gaby, pero, o sea, tiene... ¿Por qué? Es lo de... Sigue lo de Nissan Mireia. Sí. A ver, pero yo no entendí por qué se abstuvo. Lo que pasa es que... Un sorrino. En la anterior, cuando se presentó por primera vez este tema, el licenciado Eduardo manifestó su abstención en virtud de que, al parecer, uno de sus sobrinos es socio de una de las empresas participantes. Sí, es correcto. De hecho, ya metió en escrito también. De acuerdo. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Me gustaría nada más si me confirman si la presentación ya se está visualizando. Sí. Sí, ya. Muy bien. Entonces, les voy comentando. Esta adquisición se realizó por tres partidas. La partida uno son dos camionetas Nissan modelo NP300 tipo pick-up. La partida dos es una camioneta Nissan modelo NP300 doble cabina. Y la partida tres son dos camionetas Nissan modelo NP300 estacas. Estos serían unos ejemplos de las adquisiciones que estamos realizando. Y el presupuesto que se reservó para estas adquisiciones es para la partida uno, $730,290 pesos. Para la partida dos, $354,222 pesos. Y para la partida tres, $711,603.20. De la investigación de mercado, arrojaron que la partida uno estamos dentro del rango con $641,912 pesos. De la partida dos, $339,900. Y la partida tres, bueno, aquí hay un error, partida tres, $633,140 pesos. Entonces, el presupuesto reservado cubre perfectamente la investigación de mercado. Y ese presupuesto se encuentra reservado en la combinación contable que estamos ahí proyectando. Dentro del procedimiento, la aprobación de bases la presentamos al subcomité el 28 de agosto de 2020. Y estas camionetas se van a utilizar en la planta de tratamiento de aguas residuales municipal y el módulo de desbaste por parte de Zapal. Dentro del acto de presentación y apertura de ofertas que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2020, se presentaron tres empresas. Grupo Torres Corzo Automotriz del Bajío SADCB y participa en las tres partidas. Sony del Campestre SADCB y Vehículos de Guanajuato SADCB. Y también estas dos empresas participaron en las tres partidas y se aceptaron las propuestas sin inconvenientes. Las tres empresas cumplieron en todos los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos, por lo cual no hay alguna causal de desechamiento de alguna de las empresas. Me gustaría también que vieran en este momento los accionistas que participan en cada una de estas empresas, por si hay alguna manera de excusarse de alguno de ustedes. Lo dejo ahí un momento. Si no hay observaciones, nos vamos al análisis de las propuestas económicas. En estas tres partidas, el resultado es que Sony del Campestre presenta las propuestas económicas más bajas en las tres partidas. En la partida uno presenta un monto de 566.596.56, es el más bajo en comparación con el resto de las empresas que están participando. En la partida dos, 293.965.52 y en la partida tres, 549.627.58. Por lo cual, estaríamos asignando tres partidas a esta empresa. No sé si tengan algún comentario. Gracias. Solicita la palabra el consejero Gabriel Durán, por favor. Gracias, Samantha. Buenos días, Mireia. Estos vehículos para... Si hay un comentario de una observación, someteríamos a... Así hay un comentario del ingeniero Gabriel Durán. Contadora Mireia, sí. Adelante, consejero. No te adelantes, Mireia, apenas te voy a preguntar. Oye, Mireia, ¿para dónde van a destinar estas camionetas? A la planta de tratamiento. ¿Todas a la planta de tratamiento? Ingeniero Gabriel Durán, ¿nos escucha? Bueno, escuché nomás a Gilberto. Si nomás confirmar si van a la planta de tratamiento, pues ya quedó contestada mi pregunta. Sí, perdón. Contadora Mireia, ¿nos están escuchando en sala? No, al parecer tienen problemas ellos. Al inicio comentaron que la planta de tratamiento, pero sí, no sé si sean el total o nada más dos unidades que mencionaron. Al inicio comentaron que la planta de tratamiento, pero sí, no sé si son el total o nada más dos unidades que mencionaron. La planta de tratamiento de aguas residuales. He dado con todo Miguel, pues ya quedó contestado. Miguel, ¿no tienes ninguna sugerencia o algo? ¿Algún comentario? No, ninguna, contador. Finalmente todos cumplieron técnicamente. Aquí lo que va a definir nada más es el precio y se lo estaremos asignando al más barato. Perfecto, gracias Miguel. Sí, por nada. Hay un comentario de la contadora Lupita Razó. No tenemos comentarios, contadora Mireia. Ah, excelente. Bueno, entonces someteríamos a votación esta adquisición para la empresa que presenta la propuesta económica más baja y sería Sony Campestre SADCB. En las tres partidas, contadora Mireia, ¿se da la misma empresa? Sí, es correcto. Como cumple técnica financiera económicamente y es el precio más bajo, estaríamos asignando las tres partidas a Sony Campestre. Correcto, entonces se somete a consideración la propuesta que ha sido presentada. Quien esté por la afirmativa, sirva se manifestará. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias. Contador Juan Carlos Moreno. Aprobado. Gracias. Contador Luz María Luzano Antiveros. Aprobado. Regidor Gilberto López. Aprobado. Gracias. Regidor Gabriel Durán. Por favor. Muchas gracias. Entonces queda aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Gracias, Mireia. Gracias. 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 Ok, bueno, me reincorporo en el punto número 7. Tenemos el resultado del procedimiento de licitación pública para adquisición de cloruro ferros líquido. Cantidad mínima, 59.066 kilogramos y máxima, 84.375 kilogramos. Sí, aquí comentarles que teníamos dos partidas. La partida número 1, esa continúa en evaluación y esta es la partida número 2 que estaba en 297 mil pesos con un precio de referencia de investigación y mercado de 270 mil. Como les decía, esto forma parte de un paquete de licitación que tenía dos partidas. Los días 24 y 25 de septiembre se hundieron las bases de este procedimiento de licitación. Sin embargo, para la partida número 2 no recibimos tres propuestas. Solamente recibimos de Aguachem de México y PROS y PBS Chemicals. En Torosa Química se desecha la propuesta porque no presenta las firmadas de manera autógrafa por el licitante o su representante legal acreditado. Y Suron no participó en esta partida. Al no contar con tres participantes en las partidas, se devuelven los sobres a estas dos empresas y es declarar desierta esta segunda partida. En vista también del monto que representa esta segunda partida, que es el menor de los dos, como les decía, tenemos un precio de referencia de 270 mil pesos. Entonces, le pediremos a este subcomité realizar un procedimiento de adjudicación directa, invitando preferentemente a los que hayan comprado bases para la licitación. No sé si hubiera algún comentario al respecto. Se somete a su consideración, entonces, la propuesta presentada de llevar a un proceso de adjudicación directa del presente tema. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Ingeniero Enrique de Haro. A favor. Gracias. Contador Juan Carlos Moreno. Sí, a favor. Contador Luis María Lozano. A favor. Regidor Gilberto López. A favor. Regidor Gabriel Durán. A favor. Gracias, queda aprobado entonces por unanimidad de votos. El siguiente punto, por favor, Linceo. Ok. Pues continuamos con el punto número 8, el cual aquí me va a estar presentando René López Obrero Mayorga. Adelante. Gracias, Lalo. Pero, igualmente, solo para confirmar que ya les aparezca en pantalla la presentación a los involucrados. Sí, ya la vi. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les traemos a su consideración la adquisición de un terreno cuya titularidad al día de hoy la ostenta el señor Oscar Flores Pérez. Por lo cual, previo a iniciar con la presentación, se solicita que si hay algún pronunciamiento respecto a alguna relación con el señor, pues sirva a manifestarla en este momento. Yo... Luzma, ¿te excusarías entonces? Sí, es mi cliente. Ah, perfecto. Gracias, Luzma. Gracias, Luzma. Posteriormente, pasar a la parte jurídica. Para ello, se doy la palabra al ingeniero Alfredo Mayorga. Adelante, Alfredo. Gracias, buenos días a todos. Bueno, el motivo de traer hoy día a ustedes este predio para adquisición deriva a que en la zona donde se pretende llevar a cabo esta actividad, de acuerdo a lo que se tiene en la planeación, necesitamos prestar los servicios de agua potable, además del predio donde se ubica el tanque, a todas las colonias, estamos hablando de 10 colonias a las que estaré dando el servicio este tanque, son 10 colonias que hoy día está gestionando el IMUBI, dado que son predios irregulares. Entonces, por esta característica, en días pasados recibimos de parte del tesorero municipal, del contador Enrique Sosa Campos, un escrito donde solicita que se le brinden los apoyos necesarios para poder inscribir obras en el ramo 33, en particular del FAIS, que es un fondo de aportación para la infraestructura social. Y esta infraestructura social, pues desde luego lo que pide es que sea población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme lo prevé la Ley General de Desarrollo Social, y las zonas de atención prioritaria SAP. Entonces, principalmente ese es el objetivo para adquirir este terreno. El proyecto ejecutivo está prácticamente listo, tiene un avance del 90%. Entonces, una vez que nosotros tengamos proyecto ejecutivo, que tengamos el predio, estaremos inscribiéndolo para poder bajar recursos en el 2021 y desde luego subirlo al programa de hoy. Este es el objetivo de esta adquisición. Gracias, Alfredo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la parte de la justificación directamente técnico ya lo comentó Alfredo. Adelante, por favor. En este caso. Licenciado, si nos permite, solicita la palabra el consejero Gabriel Durán. Sí, gracias, Samantha. Solamente para complementar lo que Alfredo ahorita estaba... Entonces, que esto abarca todo el polígono como le conocemos en el municipio de Barranca de Venaderos, donde tenemos Valle Imperial, es una serie de colonias irregulares, algo parecido a San Juan de Abajo. Este es otro de los polígonos prioritarios del municipio, donde es necesario, o más bien le estaban solicitando al ZAPA la factibilidad de servicios para poder regularizar las colonias. Las colonias, tengo entendido que nomás Valle Imperial 1 y 2 son las únicas que han estado ahorita escrituradas, y las demás dependen de este servicio de tener la factibilidad del agua potable. Entonces, sería cuanto. Gracias. Gracias. No tenemos... Perdón, solicita la palabra el consejero Juan Carlos Moreno, por favor. Gracias, Sam. Oye, en el aspecto técnico, Alfredo, yo no alcancé a revisar lo que comentabas, o sea, como una justificación o como el aspecto técnico, no sé si eso sí está dentro de los documentos, o sea, lo que comentas, es importante que esté bien justificado dentro de lo que presentan. No sé si esté así. Gracias. En la parte del dictamen técnico, hacemos la referencia del servicio al que podemos brindar a más de un desarrollo en la zona, y si hablamos por ahí de algunas zonas que carecen del servicio de carácter regular, y ya nada más ahorita lo que hice fue precisar las 10 fracciones o las 10 colonias en las que el IMUBI participa, y precisando que 5 de ellas, pues ya incluso hasta proyectos ejecutivos, tenemos nada más a la espera de poder retroalimentar con esta información. Por eso, pero eso último que comentas, ¿está? No a la precisión de las 10 colonias. Si esto... Falta plasmarlo, lo corregimos en el dictamen para fortalecer esta adquisición. Sí, bueno, te digo, yo creo que es importante que lo que se mencione o sea, no lo alteren, o sea, sino más bien que sea lo que viene en el dictamen, porque presentan una cosa y es otra, o sea, al final de cuentas, y entonces ahí nos confundimos. Pero bueno, no sé qué opina Miguel y la Contralora Lupita. Sí, gracias. Es muy importante, es muy importante que estos comentarios vertidos por el ingeniero Mayorga se encuentren plasmados también y sean parte del dictamen. Hay que complementarlo. Es muy importante, sobre todo la solicitud por parte de Tesorería Municipal en el cual se le requiere hacer este tipo de proyectos y que vayan encaminados a un proyecto futuro. Esto estaría respaldando aún más de por sí las cuestiones técnicas que se vienen manejando en el dictamen. Entonces, son muy importantes y yo creo que son fundamentales también. Sí, gracias. Gracias, Miguel. Adelante, Lupita. Muchísimas gracias, licenciado Rony. Sí, efectivamente, como lo comentaba el licenciado Miguel, este documento de la Tesorería es un detonador para poder identificar qué es lo que motiva la adquisición del terreno. Es un elemento que, bueno, no lo habíamos platicado en la previa, tampoco lo habíamos incorporado dentro del expediente. Sí, sería muy importante agregarlo y mencionarlo. Y, por otro lado, con ese documento nos podría dar de manera muy precisa si esta adquisición se haría conforme al 66 o conforme al 67 del reglamento de adquisiciones, dado que son requisitos distintos. Si mi objetivo de la adquisición del terreno es para ya la construcción de una obra, tenemos una serie de requisitos. Y si es para prestar el servicio, habría que considerar otros ítems. Entonces, sí es muy importante este documento para tener la precisión de la fundamentación a aplicar. Gracias. Gracias, consejero Gilberto. Adelanto, por favor. Gracias, Samantha. Nada más saber cuál sería el costo. Son 5,000 metros de la superficie, pero el metro cuadrado, ¿cuánto lo están ofreciendo? Vienen las siguientes diapositivas, Gilberto. Si me permites, vamos a ellas y lo comentamos. Gracias, René. A ti, Gilberto. Bueno, tomando en consideración las precisiones que nos hace tanto Miguel como Lupita, pasamos a la parte jurídica. Ahorita retomamos la parte técnica, atendiendo al comentario de Gilberto. La superficie, como lo adelantamos, son 5,005 metros cuadrados. El valor unitario que nos arregló el avalúo es de 340 pesos por metro cuadrado, dando como resultado a pagar 1,700,000. Cabe destacar que en el mismo avalúo se aplicó un factor de comercialización a la baja, por ahí un factor que disminuye un poco el valor comercial, dando un valor comercial de 1,641,000 pesos. Cabe destacar que este avalúo fue validado y nos apoyó nuestra consejera Claudia Ibert. No sé, Claudia, si tengas algún comentario al respecto. Hola, René. Buenos días. No, ninguno. De acuerdo a los comentarios que yo le platicaba a René cuando hicimos la revisión del avalúo, nada más le comentaba si había realidad para llegar a lo que es el predio. Entonces, viendo las fotos y todo, nada más es como un paso, como un paso para llegar a ese terreno, el cual ahora sí que se ve que va a haber una vialidad por ahí. O sea, el Plan de Desarrollo Urbano tiene trazado ahí una vialidad. Y, bueno, en cuanto al valor unitario, está de acuerdo a que no es un predio con vialidad franca, por así decirlo, y está en los rangos y en los valores que tienen ese tipo de predios. Aquí también, como dicen Contraloría, es muy importante justificar bien todo lo que comentaron en el dictamen técnico, porque sí lo estaba viendo y no tiene nada de eso. Es muy importante todo lo que comentaron para que se justifique bien en la adquisición de ese predio. Entonces, pero en cuanto a valores y todo, está de acuerdo a, pues ahora sí que a mercado. Gracias. Gracias, Claudia. ¿Me va a ver Juan Carlos? Adelante. Sí, adelante. Muchas gracias, René. Yo, con todo respeto, bueno, igualmente que el primero, y siendo consistentes en los acuerdos, considero que, derivado de que se están poniendo otras situaciones en la exposición verbal, y no concuerdan con el objeto, en este caso, de la adquisición, sugeriría que se bajara este tema, igualmente que se fortaleciera en el aspecto técnico, que se fortaleciera en todos los aspectos que debe de ser, y que se subiera nuevamente. Gracias, es cuanto. Gracias. No tenemos más comentarios. Consejero Gabriel Durán, adelante, por favor. Gracias. Aquí es donde vuelvo a insistir de, estuvo mesa de trabajo, este, donde tengo entendido que estuvieron todas las partes, no sé, Lupita, ahí el, la, el predio este depende, el área de proyectos, de ya tener la certeza jurídica, o más bien la, la tenencia de la tierra, para poder concluir el proyecto, y poderlo poner a disposición, este, de, como bien lo comentaba Alfredo, del municipio, para poderlo fundear con el recurso del ramo 33. Entonces, yo vuelvo a insistir, este, creo que en las mesas de trabajo, tener, esa voluntad, pues, de, ahí en el momento, decir, este, solvéntame esto, y yo creo que, lo que no entiendo es que están dentro del mismo zapal, todavía el contador Miguel, se tiene que estar trasladando desde la Contraloría, o él tiene que cubrir otros consejos, donde nos hace favor de apoyarnos, y yo no me explico que, están dentro ustedes mismos de ahí, de la Contraloría, deben tener el acompañamiento de las áreas, para, el ver el cómo sí sacar esto rápido, y, y no estar bajando puntos ahorita, que son prioritarios, nosotros como regidores, son la parte que le debemos dar, nos traemos prioritario, darle celeridad a estos polígonos de, de la periferia, entonces, esa sería mi aportación. Contralora Lupita, adelante, por favor. Sí, completamente de acuerdo, con lo que comenta el consejero Gabriel, en esa mesa de trabajo, estuvo solamente el licenciado René, conjuntamente con el licenciado Gustavo, como dice, y si se hicieron estos cuestionamientos, y estas preguntas, respecto de si el proyecto, ya estaba al 100% terminado, respecto de precisar cuál es el objetivo, si ahí, ahí nosotros desconocemos, a quién se convoque a las mesas de trabajo, y estoy completamente de acuerdo con usted, que acudan también las áreas técnicas, para que en ese momento puedan, expresar, y o hacer los comentarios respectivos, para que en esta mesa, ya se venga con un expediente, 100% completo. Gracias. Consejero Gabriel Durán, adelante, por favor. Solicita la palabra, si nos permite, para dar respuesta. Adelante, director. Gracias. No, pues va en el mismo sentido, porque se supone que tenemos una previa, y se supone que traemos aquí ya los temas, porque, de alguna manera, están analizados. Yo aquí, Alfredo, ¿qué nos falta, para que ahorita mismo, podamos ir, este, aclarando los puntos, que tengan duda aquí los consejeros, para ir dándole para adelante a este tema, ¿no? No, en realidad, solamente hoy, lo que hice fue abundar más en el tema, dado que en el dictamen técnico, sí aparece la situación, para la solución inmediata, solamente que en párrafos, dice, que ante la reciente regularización, de colonias, y el desarrollo parcial, pues es que estamos nosotros, implementando este tanque, precisamente para llevar a cabo, esta, esta regularización. Y ahorita nada más, sabundé, hablando de, de las 10 colonias que están ahí, de parte del IMUBI, entonces, nada más sería fortalecer, estas 10, los nombres como tal, para poder, fortalecer este documento, para el cual se solicitó, esta adquisición. A ver, entonces, para entender, nada más, perdón, Samantha, para entender, contador Juan Carlos, con esta salvedad, quedaría completamente claro el asunto, y le daríamos para adelante. Este, mira, Quique, en un punto anterior, vimos precisamente eso, de que, o sea, no están, no están, no están, no están, no están, no están, los dictámenes técnicos, o sea, yo creo que, es más, lo que acaba de decir Gabriel, es bien importante, y yo creo que, este, en esa mesa de trabajo, como bien lo dijo Lupita, o yo así lo escuché, o sea, no estuvo, ni Alfredo, ninguna de las personas, o sea, no es posible, o sea, este, nada más estuvo, este, René, y estuvo, y estuvo Lupita, entonces, y no sé si alcanzaste a, a este, analizar, Alfredo, este, las sugerencias, que hizo Contraloría Interna, sí, entonces, bueno, pues es importante, el que, el que haya consistencia, en las cosas, y que cuando, que cuando se presenten, al subcomité, pues estén completas, Enrique, o sea, la verdad, yo igual que Gabriel, no entiendo, este, por qué presentan unas cosas, que no están completas, o por qué cambian las cosas, en este, en las presentaciones, este, no, no, no lo entiendo, y la verdad, yo no estaría convencido, de, de, de esa situación, entiendo que se necesita, sí, entiendo que se necesita, pero, le falta mucha fundamentación, a todo ese aspecto técnico, o sea, no se mencionó, o creo que no se menciona, la solicitud del tesorero municipal, o sea, entonces, tienen que tener el tiempo, para, para esas mesas de trabajo, gracias. Gracias, tenemos varias intervenciones, vamos a ir cediendo la palabra, de acuerdo al orden, en que la solicitaron, solicita la palabra, el consejero Gabriel Durán, por favor. Yo ya participé, Samantha, perdón. Gracias, consejero, contra Laura Lupita, adelante, por favor. Una disculpa, también se me quedó, la manita levantada. Gracias, contra Laura. Licenciado René, adelante, por favor. Sí, gracias, Sam. Mira, en alcance, a lo que se está comentando, digo, también destacar, que el día que recibimos, la ficha con los comentarios, yo me reuní con Alfredo, y derivado de los comentarios, de Contraloría, se modificó ese dictamen técnico, entonces, ese dictamen técnico, fue enviado a Alfredo, bueno, Alfredo lo mandó el día de ayer, este, no sé si a lo mejor, estamos hablando de documentos distintos, porque hasta donde yo veo, se atendieron los comentarios, de Contraloría, simplemente, Alfredo, ahorita está abundando, un poco más en el tema, entonces, esa es mi perspectiva, gracias. Gracias, licenciado Ulises, adelante, por favor. Y gracias, bueno, veo, este, que en la ficha, de la Contraloría, sí existen algunas, consideraciones, mi propuesta, mi propuesta, va en el sentido, de que se haga una, se instale una mesa de trabajo, muy breve, se revisen todos, y cada uno de estos puntos, y si alguno queda por subsanar, se subsane, recordemos que, en materia de compraventas, es el consejo directivo, quien, otorga la autorización ya, este, definitiva, y hasta ese momento, se puede firmar el contrato correspondiente, y hacer un compromiso de pago. Entonces, si traemos la sesión para el 28, me parece, y sería, lo someto a su consideración, este, poder las siguientes semanas, llevar esa mesa, este, de trabajo, únicamente interna, entre el jurídico, las dos contralorías, la parte técnica, revisar cada una, de las observaciones, y el día 23, hacer una sesión, este, extraordinaria del comité, ¿no? Y estaremos en tiempo, de subirlo al consejo. Es mi propuesta. Gracias. Señor Miguel Hernández, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, este, aquí nada más, está bien el dictamen, yo considero que está bien el dictamen, solamente falta complementarlo, con la información que en este momento, o bueno, en este momento anterior, dio el ingeniero Mayorga, sí, que consideramos que es importante para respaldar, y para complementar este dictamen, y que todos ustedes tengan los elementos suficientes, para dar, este, emitir un voto. Entonces, el dictamen venía bien, simplemente, ahorita se dieron, este, información nueva, que no teníamos conocimiento, y de la cual es importante, y creo que es, es fundamental, para soportar este dictamen, ¿eh? Gracias. Ingeniero Alfredo Mayorga, tenía la mano levantada, ¿gusta participar? Eh, no, retire la mano, no, me reservo ya el comentario mejor, para verlo en la, en la mesa de trabajo. Gracias. Consejero Gabriel Durán, adelante, por favor. Sobre lo que, Miguel, me gustaría a mí, que me hicieran favor, de invitarme a la mesa de trabajo, si es posible, o. Completamente invitado, Gabriel. Gracias. Claro que sí, contador, no tenemos más comentarios, dentro del chat. La propuesta sería, sería hacer la mesa de trabajo, yo creo que alcanzan perfectamente los tiempos, como dijo Ulises, y este, y bueno, esto es importante, este, Quique, para que, de alguna manera, pues ahora sí que nos coordinemos bien, en la parte interna, la metodología debe de ser muy, muy, este, muy buena, entonces, pues adelante, que esto sirva como un, parte del aprendizaje, que tenemos que, tener día a día. Gracias. Claro que sí, con gusto, Carlos. Gracias, Quique. Juli. Ulises, no sé si, quieres, tomar la votación del acuerdo. Claro que sí, entonces, se somete a su consideración la reserva, el punto. Ingeniero Enrique de Haro. A favor de la reserva. Gracias. Contador Juan Carlos Moreno. Sí, a favor también de la reserva, y con la mesa de trabajo, y por favor, que inviten al, al señor Gabriel, por favor, es muy importante que esté presente. Claro que sí. Contador Luz María. Ayer se abstuvo aquí, de este punto, perdón. Regidor Gilberto López. A favor de la reserva. Muchas gracias. Regidor Gabriel Durán. También, a favor de la reserva. Perfecto, entonces, queda así, este, reservado el punto, y se convoca, a esa mesa de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Ok, pues ese es el último punto, de nuestra orden del día. Agradecerles a todos su presencia. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense. Gracias, saludos, buen día. Gracias, buen día. Buen día a todos. Buen día. Adiós. ¿Trabi, agenda?